Este es el equipo de trabajo y el objetivo. El objetivo de este proyecto es poder recrear la morfología de la diseña de células pilosas a través de modelos de naturaleza caractácter. ¿Cuál es la justificación de este proyecto? Es poder generar un modelo para el diagnóstico de la leucemia debido a que es un cáncer poco estudiado. ¿A qué me refiero? Solamente el 2% de todas las leucemias va a ser leucemia pilosa con la característica que principalmente ataca a los hombres. Estamos hablando de un promedio de 50-55 años en que se va a cuidar la enfermedad de la leucemia pilosa. En México solamente tenemos registrados 17 casos y estos están localizados por el Instituto de Nutrición. Para referir, ¿qué es la leucemia? Recordemos que los linfocitos, los soldados, son aquellos que nos van a proteger de las enfermedades. Cuando existe una infección, estos linfocitos van a atacar, pero en este caso lo que sucede es que no se reconoce que está atacando y se van acumulando y acumulando y el linfocito se está autoatacando. ¿Cuántos tipos de leucemia conocemos? Existen 5. Tenemos la leucemia linfocítica aguda, tenemos la leucemia mielógena aguda, la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielógena crónica. Tenemos lo que es la leucemia de células pilosas o mejor conocida como heavy cell leucinia. Aquí tenemos la leucemia pilosa y tenemos el núcleo. El núcleo por lo regular va a ser redondo u ovalado y el citoplasma comienza a presentar una distorsión. En los primeros casos, este tipo de leucemia se puede parecer un poco a lo que viene siendo la leucemia melógena aguda. ¿Qué sucede? Tenemos aquí otra imagen de la leucemia cuando ya tenemos una distorsión más exagerada o más pronunciada de lo que es el citoplasma. Entonces, tenemos aquí, en forma de broma para que se pueda entender como niños pequeños, tenemos el linfocito. Sabemos que va a trabajar todo el tiempo. Pero este linfocito es una célula B. Esta célula B, cuando se enferma y siente el mismo, se transforma literalmente, porque lo reconocemos de manera de tono morado. Los hematólogos lo reconocen por esta pintura. Tenemos otra imagen. Todas estas imágenes son otorgadas por la Sociedad Americana de Hematología. Y, ¿cómo reconocerla de la leucemia pilosa? Bueno, un poco de la historia. En 1920 fue la primera vez que descubren la deformación de la célula. Y en 1958 se les da el nombre de leucemia reticolo-endriolosis. Principalmente, los linfocitos se generan en la médula ósea y se acumulan en el vaso. Cuando presentan esta enfermedad, lo primero que van a sentir es dolor en el vaso. También pueden sentir dolor en el páncreas e inflamación en el hígado. Pero lo que es curioso es que la mayoría de los enfermos no han llegado exactamente por estas indicaciones que ya son reconocidas por los médicos. Llegan por problemas respiratorios. Principalmente llegan por problemas en los pulmones. Y, a ser los estudios más completos, descubren que es la leucemia pilosa. Tenemos que cuando los pacientes son tratados y son descubiertos a tiempo, tienen 12 años de vida. En caso de recibir el tratamiento y que su cuerpo no lo acepte correctamente, solamente cuentan con 4 años de vida. ¿Por qué se menciona que llegan principalmente por enfermedad, por dolores en los pulmones o por cuestiones respiratorias? Un estudio de los franceses ha descubierto que la mayoría de los enfermos por la leucemia pilosa son personas que han estado en contacto con pesticidas. También han hecho estudios, en el caso de los americanos, que no es, si existe un familiar que tenga esta enfermedad, es posible que sus descendientes no la tengan. Han sido contados los casos que suelen tener esta enfermedad. Ahora, la leucemia. En este caso del linfocito, tenemos el núcleo, tenemos nuestra membrana y tenemos el citoplasma. Hay un paso del oxígeno y el pH. Al existir este intercambio, se va a producir la glicólisis. Esta glicólisis es la que produce el alimento para esta célula. Tenemos distintos nutrientes y distintos receptores. En este momento, el proyecto es más amplio, solamente nos estamos enfocando en lo que es la morfología. ¿Cuál es la primera fase de este proyecto? La primera fase de este modelo fue trabajar con percolación y entender que la percolación es el paso de un fluido de un extremo al otro. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Hacer la representación del núcleo, porque después queremos saber cómo es el paso de los nutrientes a través de este núcleo y poder trabajarlo. Entonces, en esta primera etapa tuvimos el núcleo a través de la percolación, pero nada más queremos obtener cualquier diferencia. Para después trabajar con la segunda fase, que es diffusion limited aggregation o agregación limitada por difusión. Con esto, lo que tratamos de hacer es recrear las filocidades o las vellocidades que representan la distorsión del citoplasma. Donde nosotros planteamos dónde va a estar la semilla base y nosotros cómo vamos a hacer un lanzamiento para que se agregue a la semilla base que tenemos. De la segunda fase, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Con una malla o una dimensión de 256 y un lanzamiento de 10.000 partículas, obtenemos esta distorsión o las vellocidades. Aquí tenemos el pseudocódigo. Y lo que es el modelo ya uniendo lo que son los dos métodos de autocalculación, como diffusion limited aggregation. Obtuvimos que es semejante. Los distintos modelos, distintas etapas y los valores que obtuvimos. Esto nada más lo pongo como referencia porque ha sido el promedio de distintas imágenes y distintos modelos que hemos estado realizando. Donde obtenemos que este es nuestro modelo. Esta es la imagen original proporcionada por la Asociación Americana de Hematología. Y nosotros estamos trabajando con la unidad como nuestra unidad de medida. Lo ideal sería trabajar con uno. Estamos en 1.20. Es aceptable. Y estamos trabajando con esta unidad de medida porque nuestro modelo es estocástico. Lo hacemos como promovible. También lo intentamos con Houser. Tuvimos un promedio de 150. Pero hay que recordar que lo ideal es llegar a cero. Y estamos un poco alejados por esto. Pero sabiendo que trabajamos con estocasticidad, este se hace mejor. Y una conclusión. El modelo de mecánica estadística permite recrear la morfología de la transformación de los nerviositos. Hasta que se genera la leucemia primosa. Entonces, esta primera parte del proyecto me permite recrear lo que es la morfología. Para después avanzar. Y poder saber cómo se va nutriendo la célula. Hasta distorsionarse al punto de generar totalmente lo que es la célula de leucemia primosa. Muchas gracias. Gracias. Un paro de preguntas. En los artículos que encontré, manejan de edades de 500 como las parecidas. Como estamos trabajando, estamos trabajando en el retorno. Porque lo interesante es que esa cantidad de distancia. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Miriam Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias.